Por ahí se lo hace como una palcón para el melango Vámonos Diego Las flores de tus floreos son como tú de bonito Pero qué bonito huele en medio de tus manitas En medio de tus manitas Pero qué bonito huele Primero compro el floreo y después lo llené Como han llorado mis ojos No tener tus amores No tener tus amores Como han llorado mis ojos Flores blancos, flores rocas Que traigo pa' tu florero Si te gusta dame el beso Que de tu boquita quiero Que de tu boquita quiero Que te gusta dame el beso Por encima de las flores Por las gotas de rocío Todo lo hermoso que tienes Corazón, dime que es mío Corazón, dime que es mío Todo lo hermoso que tienes Corazón, dime que es mío